A toda marcha se encuentra trabajando el municipio para que el próximo año la Escuela de Santa Teresa Los Andes se convierta en el primer colegio artístico de la región, medida que en un comienzo beneficiará a los niños que cursan desde kinder a segundo año básico. Lo que más queremos es justamente fomentar el arte en este establecimiento educacional, queremos mejorar la calidad de los estudiantes y también darle nuevas herramientas y alternativas. ¿Quién no te dice que de aquí de este establecimiento educacional puede salir un nuevo poeta, un nuevo músico? Para nosotros es un convencimiento de que en la medida que ampliamos la gama que tienen los niños de conocimiento, de aprendizaje, de ver distintas formas que tienen de aprender, les va a ser más fácil para ellos adquirir los aprendizajes que nosotros estamos entregando. Una de las primeras actividades que se han desarrollado en el marco de este ambicioso proyecto educacional, que se transformará en un precedente para la región, fue la visita realizada por los poetas nacionales e internacionales, que participaron en el encuentro latinoamericano La Tierra Habla en Voz de Su Gente en Machalí. Crear una escuela para las artes permite que los niños se alejen de otras cosas, como la droga, como la violencia, y permite crear valores y permite también crear caminos de crecimiento en los niños. Esto es lo mejor que se puede hacer, es el presente y el futuro. Los niños son las personitas que en este mundo van a salvarnos, entonces también es justo que se les dé esa opción de que ellos a través del arte puedan transformar su vida y transformar el mundo. Visita que fue agradecida por la comunidad educativa de Santa Teresa, ya que es un incentivo para seguir trabajando en la modificación del proyecto curricular y de la metodología, con el objetivo que los alumnos que cursan entre prekínder a octavo básico puedan a través del arte adquirir nuevos conocimientos, que desarrollen sus habilidades para que en un futuro puedan llegar a ser profesionales y así mejoren su calidad de vida.